Disfrutar las entrevistas de Claudia Palacios en cualquier momento y en cualquier lugar, ahora es posible. Encuentre en formato podcast los personajes más relevantes y las historias de actualidad. Ingrese desde su computador o teléfono móvil a conexióncapital.co slash podcast o descargue la aplicación Acorde FD para Android o iOS y escuche los mejores episodios. Somos Canal Capital. Acorde FD para Android.